Decenas de migrantes que viven refugiados en el albergue Ágape de Tijuana, en Baja California, se manifestaron en las oficinas centrales de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Cansados de no tener agua en sus instalaciones por más de 10 días, el grupo llegó marchando, con pancartas en mano y gritando sus exigencias a los empleados estatales. Temen que la falta de agua termine convirtiéndose en un problema de salud pública, ya que se ha complicado mantener la higiene dentro del albergue, en donde viven más de 600 personas en contexto de movilidad, entre ellas un aproximado de 200 menores de edad. El problema viene a ser, si algo nos enseñó el COVID, es muy importante la higiene. Si no tenemos higiene, vienen virus, vienen vectarias y todo. Por lo menos antes nos daban cubrebocas, por lo menos antes nos daban antibacteriales para limpiar de una de las manos. Ahora no dan nada y eso y no hay agua ni nada, espérate, pues que sean conscientes, pues, es un albergue. Indicaron que desde hace aproximadamente dos años comenzaron los problemas de abastecimiento de agua en el albergue, ya que desde ese entonces han sufrido intermitencia en el servicio. Expresaron que la falta de agua también afectó las finanzas de la organización, ya que ahora tienen que conseguir por su propia cuenta el abastecimiento del vital líquido, además de que tienen un recibo pendiente ante la CESP de más de 220 mil pesos, por lo que pidieron el apoyo de las autoridades. Sí, eso para nosotros hacerlo, pero ahora tenemos que hasta comprar pipas, y pues es demasiado, es una minita de oro, una minita de oro para estas compañías de las pipas o algo, más con nosotros en seis días fueron 15 mil pesos, imagínense ustedes toda la ciudad. Por su parte, el personal de la paraestatal señaló que mantienen comunicación con el refugio para apoyarlos en lo que se normaliza el servicio. Soy Miguel Martínez para Canal 6.